...que pueda llegar a ser de Rubíes. ¿Y por qué es tan importante ser Rubí? Rubí es una de las posiciones más importantes de la compañía. Diría que la más importante, porque Rubí es cuando tú tienes cuatro ejecutivos debajo de ti. Entonces, la compañía por estadística ya sabe que la persona que llega a ese punto tiene muchas posibilidades de llegar a ser un diamante azul.